Se da la partida de la segunda del programa. Va saliendo a tomar la punta por el lado de afuera Tia Monita por el medio flor de arena. Luego sumándose al grupo Nikita. A continuación Mamá Mary, más atrás Hayai, Fantastic Heat, corazón para ganar. Así recorren los primeros 400 metros. Nikita alcanzó y dominó Tia Monita segunda pescuezo. En el tercer lugar va quedando por dentro Hayai. Cuarta lo viene haciendo Fantastic Heat. Quinta Mamá Mary, sexta flor de arena. En los últimos 400 Nikita en la punta. Nikita lleva un cuerpo de ventaja. Segunda Tia Monita, tercera abierta. Corazón para ganar que toma fuerza. En los últimos 120 sigue avanzando. Corazón para ganar por fuera. Alcanzó y dominó y pasó de largo. Corazón para ganar, uno, dos cuerpos. El segundo puesto para Nikita. Primera Corazón para ganar. El segundo lugar para Nikita. Tercera Tia Monita. Luego Hayai, Flor de Arena, Mamá Mary, Fantastic Heat. Gana la segunda del programa. El número cuatro, Corazón para ganar. Con la monta del jinete, Diego Lozano.